El diputado de Comunidad Ciudadana, Adrián Vega, denuncia con respecto al corredor bioceánico del cual Bolivia estaría siendo relegada que habría cursado una invitación del Senado brasileño para que asambleístas bolivianos asistan a una reunión para tratar el tema del trazo. Asimismo, afirmó que una vez realizados los trámites para dar representación en tal reunión, se habría negado la misma por el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y se desconoce la razón. Esta invitación inicialmente llega hacia mi persona y llega también a nuestro representante supraestatal, Luis Alberto Zúñiga, del Senado brasilero, a través del presidente de nuestra Cámara de Diputados, el señor Freddy Mamani, y ahí es cuando nosotros procedemos a ingresar nuestro trámite. El señor Freddy Mamani, y ahora, decide darnos una negativa en la respuesta. Es decir, no sabemos ni siquiera si ha habido representación boliviana en la reunión que se ha llevado a cabo el 26-27 en el país hermano de Brasil, donde se ha definido el trazo definitivo del corredor bioceánico. Lo que preocupa es que Bolivia se está volviendo en una isla, siendo el corazón de Sudamérica. Entonces, nos estamos aislando del progreso, nos estamos aislando del desarrollo.